Representantes de asociaciones vecinales y colectivos sociales de Baracaldo queremos denunciar ante el ayuntamiento las trabas e impedimentos que está poniendo el equipo de gobierno para evitar que se debata, discuta y vote la moción elaborada para garantizar que las familias del municipio no sufran ningún corte en el suministro a un bien tan básico como el agua. Tenemos que recordar que colectivos sociales y vecinales de Baracaldo han presentado una propuesta para que se discuta en el pleno y el equipo de gobierno, el PNV, ha puesto una enmienda a la totalidad para que no se pueda ni siquiera discutir esta enmienda. En esa enmienda lo que se viene a defender es básicamente que el agua no se considere como una mercancía sino que como está reconocido a nivel internacional un bien, un derecho humano fundamental, que las familias que tengan dificultades para pagar ese bien, ese suministro básico vital de agua tengan los recursos suficientes para hacer pago a ese recurso básico y en cualquier caso que bajo ningún concepto se corte el agua a estas familias que tienen dificultades para pagar el agua.